Hola, te habla la Bruja Zafiro. En esta oportunidad quiero enseñarte cómo hacer para multiplicar tu dinero. Si estás estancado, si ves que el dinero no te rinde, o si tienes poco trabajo, pocos clientes, si ves que ganas poco y mucho esfuerzo, entonces es cuando yo te recomiendo hacer este trabajo. Es un abre caminos para lo material porque estás llamando a la suerte, a la abundancia y la prosperidad. Vas a necesitar monedas tomadas de tu cartera, dinero que sea tuyo. En mi caso yo dibujé una estrella porque para mí es el símbolo más importante y con mucho significado en lo personal. He creado la estrella de cinco picos. Vas a necesitar velas amarillas, no importa el tamaño, pueden ser grandes, pueden ser chicas. Vas a necesitar tres varitas de incienso, esencia de canela y esencia de lluvia de oro o puede ser lluvia de dinero. También vas a necesitar un poco de azúcar para hacer lo siguiente. Con esta azúcar yo endulzo mi dinero en el nombre de los espíritus de luz, en el nombre de San Miguel Arcángel. Yo bendigo mi suerte, bendigo mi buena estrella, bendigo mi energía, bendigo mis clientes, bendigo mis proyectos, mis sueños, bendigo todo lo que anhelo para que se conceda, bendigo mi dinero, mi cartera, mi trabajo, mis pensamientos, mis acciones. Bendigo todo lo material y en el nombre de los espíritus de luz, en el nombre de San Miguel Arcángel, pido que el dinero, la riqueza, el triunfo, la abundancia y la prosperidad se hagan presente aquí y ahora. Ahora vamos a prender la luz. Las velas amarillas simbolizan la riqueza. Como yo hice una estrella, voy a poner una vela en cada uno de los picos. Si en tu caso quieres poner una cruz, entonces en cada punta de la cruz vas a poner una velita. Ahí está. A quien se le encomienda esta obra es el Arcángel San Miguel. Él es el que destruye todo tipo de obstáculos, todo tipo de mala suerte, brujerías, hechicerías, estancamiento. A él es al quien se le ofrece este trabajo, esta obra. También vamos a prender el incienso para invocar el elemento aire. Ese trabajo es muy efectivo cuando se hace con mucha fe, cuando se hace con toda la intención de abrirte camino. Ya sabes que cuando el dinero no te está rindiendo, esta es una buena opción para abrirte camino a la abundancia y la prosperidad. La esencia de canela la vas a usar para bendecir el dinero. Con esta canela yo protejo mi dinero y lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta esencia de lluvia de dinero yo llamo al oro, a la riqueza, al triunfo, a la estabilidad económica. Que así sea. Gracias Padre, porque sé que ya me lo has concedido. Cuando las velas hayan terminado, entonces el trabajo y el dinero ya está bendecido. Hay que tomar las monedas, tal y cual como están, así endulzadas, y meterlas a la cartera. Enseguida comprar, gastarte el dinero de estas monedas en algo que tú vayas a necesitar para comer. No para comprar cualquier cosa, sino un alimento que tú te lleves a la boca o tu familia. A partir de ese momento, tu dinero quedará activado para que el camino se abra. Si no ves resultados el mismo día o el siguiente día, entonces te aconsejo que practiques esta obra durante tres días consecutivos. Y siempre pidiendo al Arcángel San Miguel. Mientras las velas se consumen, pon tus manos y entonces empieza a pedir a San Miguel Arcángel todo lo que quieres que cambie para bien. Empieza a pedir todo lo que tú quieres, todo lo que tú necesitas. Los Arcángeles nos escuchan y nos ayudan, pero hay que invocarlos, hay que pedirles su ayuda para que ellos puedan ayudarnos. Para cualquier duda, comunícate conmigo. Si quieres consultar, mándame un WhatsApp o búscame en el Face. Abajo te voy a dejar en donde me puedes encontrar.